Es decir, marketing regional, donde la innovación, al igual que en toda la compañía, es un factor fundamental. Sabemos que es parte del éxito de Mercado Libre el nivel de innovación que tenemos, porque la industria así lo requiere, es una industria que se mueve muy rápido y eso hace que tengamos que siempre estar un paso adelante. Este grupo se dedica a pensar en el usuario final, en la interfaz final. Es el grupo de diseño, comunicación y usabilidad. Ellos se dedican a pensar en qué colores deberían ser los botones, cómo manejar los espacios en blanco. Cuáles son los colores que mejor representan cada funcionalidad. Están todo el tiempo pensando en la última, última interfaz entre el sistema y el usuario. Eso es lo que hace este grupo. En estas oficinas es donde se atiende a todas las consultas de los usuarios. Es en nuestro centro de atención al usuario. Los usuarios principalmente se contactan por diferentes razones, consultas muy sencillas o con bastante complejidad, que pueden ser desde cómo comprar, cómo vender, cómo registrarse, hasta cómo también mejorar su experiencia en lo que es la parte de ventas. Nuestros principales canales de atención son e-mail y chat. En esta oficina trabaja el grupo de desarrollo propiamente dicho. La gente que trabaja acá diseña, analiza, implementa y después mantiene y opera el producto final que ven los usuarios en Mercado Libre todos los días. Que todos sean regionalizables, ¿no? O sea, pensemos esto no solamente para los, no sé, tres principales países, sino en toda la región, ¿no? No, no, seguro. No, no, seguro. Esto tiene que aplicar a todos. Lo que estamos viendo ahora es cómo generamos para toda la región el tema de, por un lado, que se informen, por otro lado, que también generemos el incentivo a generar todo lo que es. Sí. Y basado en esto, o sea, ¿cómo lo ven? ¿Que deberíamos estar trabajando más alineados a este punto o ir más para el camino que estábamos analizando anterior? Está bueno porque le estamos dando prioridad, digamos, a lo que dijimos en un principio, que es que el usuario cuando llega acá va a querer consumir, o sea, va a querer informarse acerca de distintos productos. Y en términos de los resultados de test de usabilidad, ¿eso, digamos, es compatible con esto que estamos analizando? ¿O tienen algunos resultados ya de eso? Sí, es compatible. Obviamente vamos a tener que poner todo esto a prueba. O sea, por eso estamos en la etapa de diseño, pero vamos a probar y todo está alineado a que sea lo más usable posible. Tratamos de poner la mayor cantidad de información que le sea útil al usuario, pero tampoco le queremos llenar, digamos, una home de esta sección donde te pierdas con la cantidad de texto que tenemos. Si estamos todos de acuerdo con esto, entonces vamos adelante, ¿no? Vamos, queda terminar diseñarlo, implementarlo y lanzarlo. Yo creo que los factores de éxito hasta ahora han sido mucho trabajo, mantener la humildad, perseverancia y tener una pasión por lo que hacemos. Mercado Libre hoy es un mercado inmenso. Es un mercado muy grande donde cerca de 300.000, si no más, vendedores todos los meses publican artículos a la venta. Aproximadamente un millón de personas compran distintos artículos todos los meses, de personas distintas. Aproximadamente 30 millones de distintos visitantes entran al sitio a ver qué hay. Se ha convertido en un mercado muy, muy grande. Tal vez mi recomendación para alguien que quiera desarrollar un negocio es que arme un muy buen equipo, que sepa que va a ser muy difícil y que se enfoque realmente en lo que quiera hacer, en por qué quiera hacer ese negocio y no en las consecuencias de qué pasa si el negocio sale bien. Es decir, toda la gente que yo conozco que le ha ido bien no estaba pensando en quiero hacer un negocio porque me quiero hacer rico. Si no estaba pensando en quiero hacer un negocio porque me divierte esto, me gusta hacer esto. Es decir, puede ser una idea muy innovadora o puede ser simplemente desarrollar una idea existente de una manera distinta. Pero lo más importante para mí es tener una pasión por agregar valor lo que sea que ese negocio genere. Entonces el conocimiento hoy en día lo tiene todo el mundo. Lo que hay que saber es cómo utilizar ese conocimiento. Aparte del desarrollo intelectual y la innovación hay una cuestión afectiva muy importante. Es una compañía que no se podría haber hecho sin mucha fuerza afectiva. Esta cosa del orgullo de lograr ser mejores que nosotros mismos todo el tiempo. Pero hay mucha, mucha emoción puesta en todo lo que es Mercado Libre y eso a uno le llega. La verdad que Mercado Libre significa para mí muchas cosas, digamos. Y realmente he vivido momentos únicos. He hecho muchos amigos, he invertido mucho tiempo en esta compañía. Mi relación con Marco, la verdad, lo conozco desde el primer día. Es una persona que no deja de sorprenderme. No solo por sus capacidades, sino por cómo es con la gente. Es una persona muy accesible a la cual todos podemos llegar, transmitir nuestras dudas. Es una persona abierta a escuchar, a escuchar nuevas ideas. Está constantemente tratando de analizar las tendencias y lograr implementarlas en Mercado Libre. Tengo la visión de Marco como la persona que intenta mirar más adelante, más allá de que nosotros. La relación con Marco creo que se puede hoy definir en una sola palabra, ¿no? Es un amigo. Marco es una persona que tiene una visión increíble para este negocio. Y yo considero que tengo muy buenas condiciones para implementar la visión de otros. Así que creo que nos complementamos muy bien. Hoy hay 25.000 personas que obtienen toda la mayor parte de sus ingresos a través de las ventas en el sitio. Tenemos más de 300.000 vendedores todos los meses publicando cosas en el sitio. Creo que tengo muchísimo más para hacer todavía que lo que hicimos. Entonces tengo muchísimo orgullo y satisfacción, pero también tengo un sentimiento de qué bueno cuántas más cosas hay por hacer. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.